Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal de cupones para tu hogar. Espero y se encuentren súper, súper bien el día de hoy, martes 19 de marzo. Y miren dónde andamos. Me vine a la tienda de Walgreens. ¿Qué creen que ando haciendo aquí? Me vine corriendo, volando por las mascarillas. Vamos a ver si encuentro alguna, si me dejaron algo. Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal. Para que le des like a este video, así YouTube va a poder compartir este videíto. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, vénganse conmigo a realizar esta buenísima, buenísima compra que tenemos esta semana en la tienda de Walgreens. Vámonos. Bueno, mis chicas, y lo primero que les quiero presentar son las mascarillas. Estas que estaban aquí, ya las agarré. Ahorita se las voy a enseñar. Es que anda mucha gente. No encontré muchas. Están en liquidación. Hay varias que están en liquidación. Pero aquí en mi área ya no quedan suficientes. A ver, estas... No, 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 no. Estas no son... Tienen que ser la de 50 cantidades. Aquí hay mucha gente aquí. Me voy a mover un poquito para mostrarles cuáles son las mascarillas que debemos comprar. Y bueno, mis chicas, aquí estamos. Encontramos las famosas mascarillas. Aquí están, miren, son estas. Bueno, yo he estado viendo... Creo que había cristal que las tenía como en un dólar 99 centavos. Bueno, aquí en mi tienda están a dos dólares con 11 centavos. Pero de todas maneras tenemos un cupón de dos dólares. Se pagan 11 centavos. Pero están a compras. Una, la segunda, completamente gratis. Entonces vamos a pagar 11 centavos por la cantidad de dos paquetes. Tenemos un cuponcito de dos dólares. El problema es que el cupón no se me está reflejando. Entonces a la hora de pagar, no sé la verdad si se va a extrañar. Si me va... No sé la verdad. Si me va a funcionar el cupón. Ay, estoy viendo que me traje otra granduta experiencista. Creo que no va. Vamos a tener que escanear esta porque no sé si esta va ahí. Porque tengo que llevar de a par. Una, dos, tres, cuatro. Me va a faltar una. No hay más. Solo encontré cinco de estas. Pero bueno, de todas maneras no está mal el precio. Ay, aquí en esta tienda no hay carritos. Así que se me hace un poco difícil poder mostrárselas. Pero ahora vamos a ir al área donde están todas las mascarillas. Para que ustedes vean cuáles. Para que ustedes vean que aquí en mi tienda no están marcadas. Miren, son estas. Yo le pedí a una muchacha que me las escaneara. Con la maquinita de aquí de la tienda. Miren, son estas las small. Pero voy a tener que pedirles si me puede escanear esta. Porque estas son... De adulto. Dice que estas son de adulto nada más. Pero no dice si son S, M o L. Pues vamos a pedir que nos escaneen esta para ver si sale el mismo precio. Y si es así, me voy a ir a pagar estos productos. Miren, aquí estaban las mascarillas. Aquí son las de $21.99. Pero ya no hay más. Así que me voy a llevar esas que tenemos hacha. Antes que nos ganen. Porque las otras son de $25.00. Pero tienen que ser de $50.00. Ya no hay aquí. Así que nos vamos a llevar esas. Las voy a ir a pagar para mostrarles. Si me resultó o no me resultó. Fíjense bien porque tenemos mucha liquidación aquí. Miren. Tenemos faria liquidación. Bueno, mis chicas. Ya pagamos las mascarillas. La otra que era de adulto. Esa no estaba a precio regular de $21.00. Entonces, miren, las mascarillas son estas. Yo alcancé a agarrar una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco mascarillas. Miren, ahí están. Son estas que dicen smooth. Estas 50 cantidades. Déjenme que les voy a mostrar el ticket. Aquí está mi ticket. Miren. Precio regular $21.99. Aquí en mi tienda. Oh, están a $2.19. $2.19. Yo les había dicho $2.11. Ahí está. Compras una. Se aplicaba el cupón. Otra gratis. Dos gratis. Miren. Ahí se están aplicando los cupones. $2.19. Se aplicó el cupón de dos. Gratis. Gratis. Ay, creo que aquí me consideraron una. A ver, pague por una. Cupón gratis. Una cupón. Oh, sí, 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 sí. Miren. Bueno, ahí está. Aquí está la otra. Me tocó pagar por estos cinco productos $0.57. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo con esto ya estoy contenta. Fueron cinco paquetitos de mascarillas. Suficiente para mi casita. Nosotros utilizamos muchísima mascarilla en casa, en mi iglesia. Así que esto está buenísimo. También los niños en la escuela. Yo, de hecho, ahora ando con mi mascarilla. Yo no salgo sin mascarilla, ya que me encuentro un poquito delicada. Así que no puedo enfermarme. Y para andar aquí en la tienda, yo sí ocupo y necesito mascarilla para andar afuera de mi casa. Así que, miren. Ahí están las cinco mascarillas. Súper, súper bien. Excelente. Hace muchísimo tiempo que no podíamos agarrar mascarillas casi, casi, casi regaladas. Espero que este videíto les haya gustado y haya sido de todo su agrado. Fue un videíto súper, súper rápido. Así que espero también y ustedes aprovechen estas buenísimas ofertas que tenemos aquí en la tienda de Valgrés. Yo me voy contenta con mi bolsita. Cinco mascarillas. Así que espero y ustedes también aprovechen. Vayan, vayan, vayan. Me la dieron en una bolsa de pick-up, pero yo las vine a comprar aquí en la tienda. Así que, no hagan caso a la bolsa. Así que aprovechen, mis chicas. Y bueno, si todavía no están suscritos al canal, yo te invito para que te suscribas, para que le des like a este video. Si te ha gustado, si ha sido de todo tu agrado, para que actives la campanita. Así YouTube te va a notificar cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, espero que compren mucho y gasten, pero muy, muy poquito. Los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. 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 Adiós.